es el cero. Oprimimos en el centro, buscamos la manito, en el centro, la manito más abadito es pi y ahora nos metemos en el último bloque que es este. Que a la larga estas son las tareas que tenemos que hacer, ¿por qué? Porque ya los religiosos, las hermanas, los juristas, los pastores, los filósofos, los teólogos, los que trabajan la pastoral, evangelización y la catequesis, están cansados de decirnos qué valores desarrollar y no les creen. Ya los psicólogos están diciendo, profesor, pero le dije que no le pusiera esa palabra a la previa que el niño tiene pensamiento concreto y esa palabra esas trata. Ah, usted también sabe mi materia, si quiere dírtela a usted. No, él está diciendo el ciclo de desarrollo cognitivo del niño no da para entender eso, nunca lo va a comprender, tiene pensamiento concreto, está en segunda y primaria y usted dictó clase en quinto y bajo a segundo y a los dones está enseñando de la misma forma. No le creemos a los psicólogos. Ya los científicos nos dijeron cómo construir el conocimiento y ya los tecnólogos nos dieron los software, pero no les creemos a ninguno de los dos, queremos seguir dictando la clase. Incluso ya los sociólogos nos enseñaron cómo detectar los problemas para resolverlos, pero no les creemos. Cuando le creamos a los cuatro, no es necesario no aprender eso, por eso las profesiones son distintas. Póngale al teólogo a preguntarse quién, a quién formamos y por qué lo formamos así. Dígale al psicólogo entonces cuándo lo hacemos. Pregúntele al científico qué le enseñamos y pregúntele al sociólogo en qué contexto. Y ahora sí pregúntele a usted y vienen las seis preguntas. Las seis tareas de estos próximos diez años nuestros son desde la investigación educativa, construir los modelos pedagógicos, transformar las estrategias didácticas, cambiar la gestión curricular, los planes y los programas, cambiar los recursos y adecuar la administración, no administrar recursos, sino administrar seres humanos. Y ahora sí cambiar los criterios, instrumentos, formas y tipos de evaluación. Siempre la pedagogía le ha servido a la administración y este siglo es para que la administración le sirva a la pedagogía. ¿Qué dice la administración? Las clases deben durar una hora. ¿Qué pedagogo famoso en la vida ha dicho que alguien aprende en una hora? Si un niño de preescolar aprende cada siete minutos. Por eso es que cada siete minutos cambian de actividad. Entonces un profesor de preescolar para dictar una hora de una hora tiene que dictarse más o menos ocho horitas de siete minutos cada uno o si no los niños se le aburren. ¿Y por qué un profesor de química o de física no puede hacer una práctica laboratorio? Porque mientras pone los materiales se le acaba la hoja y después se va a dictar otra clase. Y entonces en la otra semana prepara las sustancias y en la otra semana y ¿cuándo va a terminar? Nunca. Por eso hay que trabajar es por problemas y por proyectos, no por horas. Porque el profesor suena en timbre a sociales y el profesor ya va a encontrar el río Magdalena en el mapa ya lo van a encontrar y fue en el timbre naturales. Y el río no lo hemos visto. Les queda de tarea. Y el de naturales se los lleva a ver una muestra de agua para mirar bacterias y mirar amebas. Ya va a ver la ameba, ya la va a ver. Español. Y la ameba. Y el profesor de español entonces se está dictando la preposición en A, ante, bajo, van y entran el de inglés. Se va a que aprende español. Si usted ya sabe eso, usted es español. Usted va a aprender ese idioma universal. Allá van a ayudar. Son el timbre y entran de música. Y cuando usted va hasta ahora está templando la guitarra, ya va a cantar deporte. Y ya va a batear el penate para la casa. 40 semanas al año, durante 200 años, 6 horas diarias, multiplicos. 6 horas diarias. En una semana son 30. En 40 semanas son 1.200. En 10 años serían 12.000. Pero son 14 años. ¿Y cuántos es que repiten los niños? Y llegan a la universidad y los mismos no es el timbre, sino el profesor cerrando la puerta y dejando la gente por fuerza. ¿Quién aprendió? Por eso es que hay que cambiar la administración. Es que administrar no significa manejar recursos y la planeación estratégica y la calidad total. Administrar es cómo administro estos alumnos brutos al lado de estos inteligentes. ¿Cómo hago por organizar este grupo de genios? Pensamiento nocional, conceptual, categoría operacional. ¿Cómo hago con este que quiere y con este que no quiere? Esa es la administración. La administración de lo pedagógico, no es la administración de los recursos. ¿Por qué los recursos nunca se administran? ¿Por qué? ¿De qué? De pronto nos los gastan. Aquí tenemos el video bill, pero si usted lo daña, lo paga. No me lo cuesta. Y ahí está el video bill. Incluso, ¿quién manda en los colegios? El que tiene las llaves. Y usted llega y no ha llegado, el portero no puede entrar. Esta mañana íbamos a empezar a las 7 de los que llegaron aquí a organizar. Y no llegaban, no llegaban. Y los otros, ¿y qué? Pues ellos son los que mandan la administración. Por eso los porteros, cuando hacemos huelga, desfilan con nosotros. ¿Sí los ha visto? Yo estaba en Antofagasta, Chile, y había una manifestación de FECODE aquí. Pero cuando la manifestación de FECODE, cosa curiosa, estaban desfilando los celadores, los porteros, incluso habían empleados jardineros. Y allá me decían, venga los profesores de allá se visten así, con botas pantaneras y con esos oberones y todo, es que allá no les pagan. Y decían, no, es que están desfilando, no en magisterio, está desfilando en la empresa educativa. Este es un celador, mírelo, este. Pero allá creían que éramos así, desarrapastrosos, todos vueltos en nada. ¿Por qué? Porque decía, paro del magisterio. Entonces, síntesis, para terminar. Miren la síntesis sencilla. Siguiente. Ahí está la síntesis. Ahí está la misión, por cada elemento de la misión, las tareas, las tareas, qué propósito cumplen. Siguiente. De acuerdo a esos propósitos, entonces, cuáles son los procesos que se desarrollan, cuáles son los resultados que se adquieren y finalmente, cuáles son las competencias polivalentes que se desempeñan. Solamente falta una firmina, que es la integral y la más importante. Siguiente. Esta es la más importante. Esta. Esta es la más importante. ¿Por qué? Porque yo no sabía que usted no asistió. Gracias por el aplauso. ¿Por qué? Porque personas que tienen valores reconocen los valores de las otras personas. Aquellos que no aplaudieron, pregúntense por qué. A eso se le llama autoevaluación. Bueno, colega, yo no sé si hay prejustitas. Sí, muchísimas gracias. Creo que se merece.